Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Yagoloro Bueno, tengo muchas cositas que contaros en este video Han sido unas semanas en las cuales he vivido un montón de cosas Muchas cosas más que van a vivirse dentro de poco Y de las cuales os tengo que contar pues todas las sorpresitas y novedades estas que van a venir enseguida ¡Dentro intro! Bueno, espero que todos estéis bien Porque yo hacía un tiempo que no comentaba cositas de mi vida, de mis vivencias, de las cosas que me pasan en mi día a día Y la primera de todas las noticias que quiero compartir con vosotros es muy buena Y es el hecho de que hace unas semanas me dieron mi jefe más inmediato, digamos, el jefe del departamento, un sobre Y el cual pues no sabía lo que iba a ver, pero en cuanto me lo dio le dije un sobre ¿Sabes que recibir un sobre en España está muy mal visto, no? Es decir, así en plan, como queriendo decir que político corrupto y todas estas cositas que conocemos en España, ¿no? Bueno, el Romeo hoy me dijo que no, que no eran malas noticias, sino más bien todo lo contrario Y así era porque cada principio de año pues se deciden los aumentos de salario de los empleados que tienes bajo tu responsabilidad Y en este caso pues yo fui agraciado Me encanta esta palabra porque solo se usa para los autores de Navidad Yo fui agraciado, como digo, para este aumento No me lo esperaba, no sé, me dio mucha alegría porque más que nada no es por el aumento numérico en sí del sueldo que voy a recibir Sino por el hecho sobre todo de sentirte valorado, de sentirte apreciado, de ver que tu trabajo diario normal y corriente que naces en tu día a día Pues está recompensado en este caso pues con un número más elevado de euros Pero vamos, que me refiero que es sobre todo ese sentimiento de las cosas bien hechas De consecuencias a pues eso al trabajo que hace cada día con todas mis canas y mi ilusión y que me encanta Y ya está dicho ya Lo tenéis que compartir porque me he sentido muy especial y muy bonito cuando me lo dio Y ya está Y nada, pues yo quería compartir esta buena noticia porque al fin y al cabo las buenas noticias son las que se tienen que compartir con todo el mundo Otra de las cositas que quería comentaros también que tienen relación precisamente con el trabajo es el hecho de que he participado por la primera vez a un escape game Que para quien no lo sepa pues son estas habitaciones en las cuales te encierras con otras 3, 4, 5 o 6 personas durante máximo una hora En el que te dan una misión que realizar y tienes que hacer pues una serie de encontrar códigos, llaves para abrir candados y recibir más pistas Y seguir avanzando en tu misión que tienes que cumplir como digo en menos de 60 minutos para poder salir de esa sala en la que estás encerrado Bueno pues me encantó, la verdad era una cosa que estaba deseando hacer y había oído hablar de ello desde hace mucho tiempo Tengo amigos que tienen de hecho un escape room A los cuales me den saludos desde aquí si me están viendo a Dani y a Davina Y me lo pasé pipa y yo estaba muy nervioso y la verdad es que no di pico en bola No me sentí nada útil en este grupo pero es decir, me lo pasé pipa Me inscribí de las 4 salas que había a disposición pues en la que era para pedir antes porque era mi primera vez No quería tampoco exigirle mucho y yo simplemente que comenzar suavecito y bien y fácil y tal Me sobra para conocer un poco verdaderamente el mecanismo Y la verdad es que me encantó, el tema en sí de esta sala era hacer saltar la banca Es decir que nosotros teníamos una misión que era la de robar dinero en un banco Y para esto pues teníamos que encontrar la llave que te dejara entrar al banco para poner la bomba Para después llamar al que tenía que explotar la bomba Después una vez allí por supuesto no había todo explotado bien, todo bien Así que teníamos que buscar más llaves, encontrar cómo encontrar esas llaves Los códigos que van para abrir todas las puertas de todos los sitios En fin, una locura Yo de verdad que estuve súper angustado todo el tiempo Porque claro, tú ves que vas avanzando, ves que el tiempo pasa Bueno, no sabes si el tiempo pasa porque en realidad no tienes reloj ni teléfono ni nada Y no hay tampoco un reloj allí que te indique cuántas horas tienes Pero precisamente vas avanzando y dices Ah, ya está, hemos acabado No, o sea, está hecho precisamente para que poco a poco vayas ganando pistas Pero que estés pues casi los 60 minutos dentro ahí metido No está hecho para que lo acabes en 20 minutos Y no vaya gracia sería pagar una hora para estar 20 minutos No, pero en serio, está muy chulo Yo lo recomiendo a todo el mundo que no haya todavía experimentado lo que es este juego de Skate Room Y desde luego que tomo muchas ganas de volver a experimentar por una segunda vez en otro ambiente Con otra temática Y como digo, una experiencia fabulosa Estos desean repetir No sé cuándo será Pero desde luego lo que sí que puedo hacer a día de hoy Es recomendaros que lo hagáis si no lo habéis hecho todavía Porque es genial Tercera de las cositas que tenía que comentar es que la semana que viene voy a pasar tres días en Düsseldorf Así, porque sí, en Alemania Venga No, en realidad lo que sucede es que el primero de mayo es festivo en Francia Y a nosotros en la empresa nuestra también es el lunes 30 de abril festivo Lo que me va a permitir también para precisamente conocer esta otra ciudad de Alemania que no conozco Que fuese de revisión por cierto y de ella hablar después Y como ya sabéis a mí me encanta viajar y sin embargo llevo un montón de tiempo sin hacerlo Porque os recuerdo que pues comencé a trabajar el verano pasado Con lo cual he tenido vacaciones realmente aunque tuve en Navidad Y en realidad lo que hice fue volver a casa por Navidad como el turrón Pero vacaciones en sí de viajar a algún sitio pues desde febrero de 2006 creo que no he tenido Todo esto para deciros que a mí me encanta viajar Los que me conozcáis lo sabéis perfectamente Por lo tanto estoy encantado de ir a Dusseldor Y ahora me he cambiado de sitio para contaros a dónde voy Como segunda destinación también enseguida Porque esto es una locura, vamos Una vez que empiezas es que no paras conmigo, de verdad Bueno y como ya me he cambiado de posición Pues ya puedo contaros esta cuarta noticia que quería comentaros en este vídeo Y es el simple hecho banal y completamente anodino Que a nadie le interesará Que es que voy a Eurovisión Casi no me lo creo de verdad Creo que ya lo he comentado en algún vídeo O al menos en Twitter o no sé dónde lo he puesto Pero en cualquier caso se ha confirmado No sé por qué extraño motivo, razón, milagro, divino, no sé cómo Pero hemos conseguido entradas no para la final del sábado 12 de mayo Eso sí, sino para el Yuri Show El ensayo que se hace para los jurados internacionales Que ya sabéis un poco de Eurofans y sigáis un poco de Eurovisión Pues se realiza el día de antes, por la noche, a la misma hora Y se hace incluso un simulacro de votaciones Para pues precisamente también ensayar con los portavoces Con las conexiones internacionales que vayan bien Todo sábado perfecto para la directo del final del sábado 12 Dicho esto, como digo, pues me voy a Lisboa a pasar una semana allí a Portugal Que me va a encantar porque Lisboa ya la conozco Pero va a ser diferente porque, bueno, la otra vez fui con mis padres Era pequeño y esta vez va a ser en modo Eurofans Con Iván, random Spain Hola, gracias por acompañarme, gracias por proponérmelo Estoy encantado de ir Y digo que hemos conseguido entradas Pero en realidad las ha conseguido él Porque vamos, con el jaleo que ha habido este año para conseguir las entradas Y además, sobre todo, españoles Que vamos a hacer aquello, una invasión en Lisboa Que para qué Bueno, la verdad es que ha sido un poquito complicado Pero bueno, aún así ya tenemos, como digo, las entradas Para este ensayo de la final Que vamos a ver, por lo tanto, el viernes Y también vamos a ver, eso sí, esta vez en directo La semifinal número 2 Así que, oye, pues ya tenemos un poco de todo Porque el martes yo llego por la tarde Súper justillo para ver la semifinal número 1 Que la veremos en la televisión Pero allí en Lisboa La semifinal número 2 la podremos ver en directo allí en la arena Como Dios manda Y sentaditos sin ningún tipo de problema Con nuestro asiento bien numerado Y bien guardadito para nosotros, gracias Y luego la final, después de haber visto el día de antes los ensayos Pues le iremos a ver, como Dios se merece A la Plaza de Comercio A allí donde pone el escenario gigante La Urubiles Y estoy deseando ya ir Porque de verdad que va a ser una semana de locura De muchos viajes De madrugones De fiesta De todo Se va a pasar súper rápido Y lo sé Pero estoy encantadísimo Emocionalísimo Y gracias por venir No, en serio Estoy muy contento Todavía no me estoy dando cuenta De lo que voy a hacer Pero de verdad Para mí Eurovision Es un hobby muy importante en mi vida Que me aporta muchas cosas Y el hecho de poder vivirla por una vez al menos en la vida Y por primera vez en directo Y además en Lisboa, en Portugal Al lado de casa Como quien dice Vamos, va a ser una experiencia totalmente única Irrepetible Fantástica Mágica Porque obviamente No vamos solamente en modo eurofán Sino también en modo turista Vamos a intentar también ir a varios sitios para visitar Por ejemplo, no solo Lisboa Sino también Oporto Y también Sintra El palacio que hay allí En las montañas Súper preciosos, por cierto Porque evidentemente Como si fuésemos jubilados Nos hemos hecho un planning De cada día Que tenemos que hacer De ver De visitar De pagar De desplazar más Y de todo Para que todo esté bien claro No perdamos tiempo Y hagamos todo lo que tengamos que hacer Y bueno, de todo esto Espero que tengáis imágenes Yo espero grabar Una barbaridad de cosas Así que cuando sea que vuelva después A mitad de mayo Pues podréis subiendo poco a poco Todo lo que haya En uno, dos, tres vídeos No lo sé lo que voy a grabar No sé cómo lo voy a hacer Pero Abre imágenes Va a ser súper chulo Estoy encantado Y allí nos vemos Para todos los que vayáis allí Pues Allí nos veremos Porque vamos No había una invasión de españoles Que para qué Y esto es todo por hoy Yo creo que ya Me acuerdo con todas las últimas Nueve llaves Que han pasado Estas últimas semanas En mi vida Creo que han sido ya Bastantes cosas Las que os he comentado No sé si tenéis algo Que comentarme Con respecto al vídeo Que acabáis de ver Aquí abajo En la cajita de comentarios Tenéis todo el espacio Del mundo para ello Si venís también a Lisboa Y nos podemos ver Si os encantaría Algún día ir a Portugal Para visitarlo Como país Que por cierto Es preciosísimo O si ya habéis participado Alguna vez En un skate room Y queréis comentarme Y compartir conmigo Vuestra experiencia En este tipo de juegos Lo dicho Estad adentro Porque en las próximas semanas Va a haber vídeos A saco Así que nada más Yo solamente os digo Hasta pronto Y es así como siempre Mientras tanto Siempre os digo Que seáis buenos Bye bye Para ello Vamos a dar paso ya A la intro Y después os cuento Una a una Con orden Y detalle Cada una de estas cosas Creo que es la quinta vez Que digo ya Para las cosas Venga vamos Y así era Porque a principios De cada año Pues se deciden Los aumentos De salario De cada Empleado Que Cada No sé cuándo será Pero aún así Estoy diciendo Que me encantaría Y así va a ser Y como digo Una experiencia Fantástica La merecidamente Muy bien No sé por qué Milagro De que ser divino O no divino Que sea que haya sido Pero hemos conseguido Mi compañerísimo amigo Y sin embargo Persona amigable No sé qué estoy diciendo Y luego la final Después de haber visto ya Los ensayos El día de antes Pues le iremos a ver A la Green Room Esta ¿Cómo se llame? Y bueno De todo esto Obviamente vais a tener Imágenes A punta de pala Como decimos En Zaragoza Que ya se me están olvidando Las impresiones de allí ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!